Cádiz aumenta el cupo de reservas para distintos colectivos de cada una de las promociones de viviendas que están en proceso de licitación en la ciudad, en concreto para jóvenes de menos de 35 años y para mayores de 65 en un 34% en las nuevas promociones. Muy buenas, ¿qué tal está? Movimiento por la Paz en el puerto de Santa María celebra una concentración con motivo del Día Internacional de la Paz. Hemos podido escuchar a una violinista ucraniana, también una concentración donde los más pequeños fueron los protagonistas. Le vamos a dar más datos de esta concentración, pero antes más noticias. El nuevo Mirandilla coge las primeras jornadas de innovación social y tecnológica donde se quiere fortalecer a las entidades del tercer sector, entidades privadas sin ánimo de lucro a través de los recursos de la innovación al pensar que son estratégicas para el desarrollo económico de la provincia de Cádiz. Y en Cultura, aunque sea de día, es el título de la exposición de la calitana Claudia Solari que aloja hasta el próximo 5 de octubre la Sala Rivadavia de la Diputación de Cádiz. La artista ha explicado que intenta atraer la naturaleza a un espacio pictórico mediante formas abstractas y de colores. Y en los deportes, el Cádiz y Club de Fútbol continúan preparando la visita del eldense al nuevo Mirandilla en la jornada de este sábado a las 4 y cuarto de la tarde. Los azulgranas hace más de 60 años que no visitan la tacita de planta. Las personas que busquen nueva vivienda en la capital de la provincia están de enhorabuena para los menores de 30 años. Para los mayores de 65 años se habilitará un cupo especial en la capital gaditana con algo más del 30% de las nuevas viviendas que se construyan. La presidenta de la empresa municipal de la vivienda Procas, el concejalá de Vivienda y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Cádiz, Ana San Juan, ha señalado que se ha aumentado el cupo de reservas para distintos colectivos de cada una de las promociones de viviendas que están en proceso de licitación en la ciudad, en concreto para jóvenes de menos de 35 años y para mayores de 65, un 34% en las nuevas promociones. La responsable de Procas ha manifestado que de las 106 viviendas previstas en la ciudad, un total de 78 están en este proceso de licitación, con 9 en Pericón de Cádiz, 3 y 5, 8 en Sagasta, 77 y 79, 9 en Calderón de la Barca y 53 en Marconi. Ha añadido que los colectivos para los que se ha aumentado el cupo de reservas son para personas con discapacidad, jóvenes menores de 35 años y mayores de 65. En la página política, Juan Carlos Ruiz Boix, el secretario general del Partido Socialista en la provincia de Cádiz, se pide a la Junta de Andalucía y en concreto a su presidente, a Moreno Bonilla, un plan sólido para el campo de Gibraltar. Lo escuchamos. Es que Moreno Bonilla no se puede poner de perfil. Corrió mucho en el mes de mayo, cuando muchos apuntaban a una solución inminente para ponerse en la foto, para situarse en una foto y convocó a los alcaldes tarde y mal al Palacio de San Telmo. Desde entonces no ha habido ningún avance en el plan integral para el campo de Gibraltar, en el plan de 112 medidas, Brexit, de la Junta de Andalucía. En aquel momento, como alcalde, le trasladé que ese plan no se había iniciado su ejecución y se comprometió públicamente a ejecutar ese mencionado plan, que desgraciadamente no hemos visto plasmado en la realidad en ninguna de sus medidas. No ha habido ningún avance. Luego, por tanto, a Moreno Bonilla indicarle que se ponga las pilas para que el campo de Gibraltar no tenga ningún perjuicio en el caso de que estemos en un no acuerdo. El estadio del Cádiz Club de Fútbol ha acogido las jornadas de innovación tecnológica dedicadas al tercer sector, a las entidades sin ánimo de lucro. Allí ha estado presente tanto Carlos Lucero por parte del Ayuntamiento de Cádiz como por la Diputación de Cádiz el vicepresidente Germán Beardo. El Estadio Nuevo Mirandilla ha acogido las primeras jornadas de innovación social y tecnológica donde se ha señalado por parte de la Diputación de Cádiz que se quiere fortalecer a las entidades del tercer sector, que son las entidades privadas sin ánimo de lucro, a través de los recursos de la innovación, al pensar que son estrategicas para el desarrollo económico de la provincia de Cádiz. Germán Beardo, por parte de la Diputación, ha asegurado que desde esta entidad provincial están empeñados en incorporar la innovación y el talento para mejorar la vida de los ciudadanos. En esa tesitura, el tercer sector es un vector clave para esta meta. Desde el área de planificación, coordinación y desarrollo estratégico tenemos un plan que es el Diput Innova Plus que abarca prácticamente 4 millones de euros de impulso económico al desarrollo de la innovación, al talento, en definitiva a mejorar la vida de los ciudadanos y haciendo partícipe a la sociedad civil, a todos los agentes sociales, a las fundaciones, a las asociaciones que pretenden desarrollar proyectos dentro de los sectores estratégicos de la provincia de Cádiz. Uno de ellos, evidentemente, es el tercer sector. Nosotros queremos potenciar la innovación dentro del tercer sector, que el tercer sector se sienta con herramientas suficientes para atender las nuevas demandas tecnológicas, búsqueda de riqueza, de generación de empleo, de participación social, en definitiva, que la provincia de Cádiz tenga un tercer sector fuerte y preparado para el futuro. Y en este caso, la Fundación Cádiz Conde Fútbol es referencia. Porque el Cádiz no solo da visibilidad, que lo hacemos también con la participación del patronato, no solo da visibilidad cara al exterior, fomentando la provincia de Cádiz y sus bienes, sus parabienes, sino también hace una labor social dentro del tejido social muy importante. Y en ese sentido, queríamos potenciar, que a través de la participación de la Fundación Cádiz Conde Fútbol, también dar herramientas al resto del tercer sector para que puedan seguir desarrollando competencias en el reto del siglo XXI. Así que muchísimas gracias, Pepe, Monse, a toda la Fundación, por apostar por este programa del Dipu Innova Plus. y os invito, por supuesto, al resto de asociaciones a participar en los próximos años de este programa, que está siendo todo un éxito, que gracias a la Presidenta de la Diputación hemos duplicado el presupuesto y seguiremos avanzando hacia el futuro. Continuamos y nos marchamos hasta el puerto de Santa María porque se ha celebrado un Día de la Paz muy especial, con música, con una concentración y con la participación de los más pequeños en este municipio caditano. Mercedes Sánchez, desde el puerto de Santa María. Así es, conmemorando el Día Internacional de la Paz con una concentración en la Plaza de España del Puerto. El evento se ha desarrollado entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde y además del personal de la organización y numerosos ciudadanos, ha contado con participación municipal con la presencia de las concejales de Bienestar Social Carmen Lara e Igualdad Silvia Gómez, además de la edil socialista Ana Saray, también ha asistido el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Alfonso Candón. El momento más emotivo de la jornada se ha producido cuando una cadena humana ha formado una paloma de la paz mientras sonaba una interpretación de violín, un acto simbólico al que se ha sumado el reparto de flores amarillas como símbolo de paz. El objetivo de esta iniciativa es sensibilizar a la ciudadanía sobre los 120 conflictos bélicos que actualmente azotan diversas partes del mundo, promoviendo un mensaje de paz y solidaridad global. Nuestra organización lo celebra tanto a nivel de España en las distintas provincias donde estamos y en este caso nuestra responsabilidad a mí y a la de mi equipo fue conmemorarlo aquí en una actividad de calle con la ciudadanía, con los voluntarios, con las usuarias y usuarios de nuestros programas de protección internacional y de ayuda humanitaria y por supuesto con los voluntarios y voluntarias. Efectivamente, fue muy emotivo esta señora ha llegado hace un mes aproximadamente con su familia con dos niños y su marido a nuestro centro de protección internacional huyendo de Ucrania de la maldita guerra esta que ojalá y termine cuanto antes la maldita guerra de Putin y ella se ofreció en cuanto se enteró de esta actividad nos propuso es profesora de música como te he dicho era profesora de música en Ucrania ojalá y termine pronto y pueda regresar y la verdad es que tocó unas melodías fantásticas hubo un silencio además parece mentira doce y media plaza de España junto a la prioral y todo el mundo con un silencio escuchándolo y fue muy 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 emotivo su participación y yo desde aquí se lo quiero agradecer mucho. Más asuntos FEPROMI va a organizar junto con la Junta de Andalucía un encuentro entre el empleo y la discapacidad será en la capital de nuestra provincia el próximo 3 de octubre Próximamente el jueves 3 de octubre esta jornada tan importante importante porque tienen varios objetivos esta jornada visibilizar la situación del empleo público de personas con discapacidad intelectual en Andalucía y más detalladamente en la provincia de Cádiz una situación que ha mejorado mucho a lo largo de estos años porque en la provincia de Cádiz tenemos ahora mismo más de 50 personas con discapacidad intelectual que han accedido a diferentes plazas que ha puesto a su disposición a través de un empleo público para personas con discapacidad y a través de su correspondiente oposición a este turno de oposición tan específico que le da oportunidades a las personas con discapacidad intelectual hay que recordar que se reserva un 10% de las plazas que salen en determinadas oposiciones sobre todo auxiliar administrativo y personas que atienden servicios complementarios se llama así sobre todo que pueden a la que pueden acceder de manera satisfactoria las personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual ya tenemos balance de la temperatura media del mes de agosto en nuestra provincia de Cádiz y es precisamente la nuestra Cádiz la provincia más fresca en agosto en toda la región de Andalucía un grado por debajo de la siguiente de Huelva se han registrado de media 26 grados en agosto la temperatura media de la provincia de Cádiz el pasado mes de agosto fue de 26,1 grados centígrados con un carácter térmico cálido según la Agencia Estatal de Meteorología y siendo la que registró la temperatura media más baja de todas las provincias andaluzas como ya sucediera en el mes de julio según el resumen climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología la temperatura de la provincia en el mes de agosto fue similar al mismo mes del año 2023 cuando se registró 26,6 grados de media Cádiz fue la provincia que registró la temperatura más fresca en agosto de 2024 con un hasta un grado menos que la siguiente que fue Huelva y Granada por su parte Jaén Almería y Sevilla con 39 grados fueron las provincias que registraron las temperaturas más altas en Andalucía según la EMET el mes de agosto en cuanto a temperatura a excepción de Cádiz y Huelva ha tenido un carácter entre muy y extremadamente cálido en Andalucía con una temperatura media de 27,7 grados más asuntos les hablamos ahora de cultura Olvera será la localidad que acoja una nueva edición del Nation Fest en este caso lleva por nombre Jai Olvera será los días 11 y 12 del próximo mes de octubre del 11 al 12 de octubre se vivirá en Olvera la primera edición de Jai Olvera Nation Fest concebido como un festival entre culturas un programa previsto que sea presentado en la diputación en el curso de una presentación donde ha intervenido la alcaldesa de Olvera Javier Vidal como representante de la diputación de Cádiz además de la delegación de turismo del propio municipio de Olvera con este tipo de actividades que apuesta el municipio pues todavía dinamiza más la economía y hace que Olvera suene todavía mucho más de lo que ya suena por lo bonito que es el pueblo y por las bonitas rutas y zonas que se pueden disfrutar en él darle la enhorabuena al ayuntamiento por esta iniciativa y también pues bueno desde la diputación intentamos colaborar con todos los eventos que se realizan en nuestra provincia tanto grandes eventos como eventos de otro nivel culturales deportivos sociales y trasladarle eso de que estamos aquí que intentaremos seguir colaborando en la medida de nuestras posibilidades y prestarle apoyo a estos municipios para que bueno pues sigan como he dicho anteriormente apostando y mejorando tanto la imagen del municipio como las actividades que se realizan en Olvera según ha manifestado su alcaldesa residen personas procedentes de 42 países esta convivencia genera una experiencia multicultural que ahora se refrenda en esta primera edición para la ocasión se habilitará un escenario en la Plaza Andalucía en el que varios grupos ofrecerán una diversa y ecléctica propuesta musical en esta provincia en esta provincia aledaña pero se sienten parte de aquí porque viven en nuestro municipio porque se han comprado casas por aquí porque están seis meses del año allí y otros aquí y queríamos que encontraran un día de encuentro entre culturas y así se ha llamado así se ha llamado con ese objetivo estamos trabajando la idea la idea es que podamos hacerlo un año sí y un año no para que nos dé tiempo también a programar a traer pues la medida de lo posible digamos que una oferta exquisita y diferenciada que no haya no se haya visto en otras localidades y y ese va a ser nuestra razón de ser es la primera edición con la ayuda de la deputación estoy segura de que contaremos también con la segunda que tendrá lugar en el 2026 tenemos un año por delante para trabajar la segunda edición tenemos puesto muchísima ilusión en esto y deseamos lo mejor es también en el próximo mes del 3 al 6 de octubre cuando los claustros de Santo Domingo de Jerez de la Frontera acojan una nueva edición de la Feria del Libro encuentro con autores firma de libros la música también estará presente y muchos versos el cartel de este año está encabezado por Megan Maxwell la ciudad de Jerez prepara una nueva edición de la Feria del Libro que se celebrará del 3 al 6 de octubre en los claustros de Santo Domingo la programación de la Feria cuenta con la presencia de tres autores que mueven a millones de lectores no solo en España sino también en el mundo como Megan Maxwell Julia Navarro y Juan Gómez jurado que presentarán sus últimos libros en esa edición de la Feria en los claustros de Santo Domingo pero además habrá conciertos presentaciones y firmas de libros y actividades infantiles en una feria variada y dirigida a todos los públicos la regidora de Jerez María José García Pelayo ha iniciado su presentación resaltando el marco elegido para la misma una biblioteca gestionada por ayuntamiento que es la más antigua de Andalucía y que cuenta con más de 188.000 piezas pero lo más importante es que hemos multiplicado sus actividades y por supuesto también su protagonismo ¿por qué lo digo? porque no queremos que la Feria del Libro sea un evento puntual que se celebra en la ciudad durante cuatro días sino que queremos también aprovechar la celebración de la Feria del Libro para preparar otros eventos para como les decía consolidar nuestra ciudad como ciudad cultural pero también importante para que la Feria del Libro sea un motivo para atraer gente a nuestra ciudad seguimos también con la agenda cultural ya hasta el próximo día 5 de octubre se podrá visitar en la sala Rivadavia la exposición de Claudia Solari aunque sea de día así es como se llama la nueva exposición de esta artista en nuestra provincia aunque sea de día es el título de la exposición de la caritana Claudia Solari que alojará hasta el próximo 5 de octubre la sala Rivadavia de la Diputación de Cádiz la muestra se podrá visitar de martes a viernes en horario matinal de 11 a 1 y media y vespertino de 6 a 8 y media los sábados las visitas se limitan a la franja de 11 a 2 y la sala cierra los lunes los domingos y también los festivos por tanto aunque sea de día Rivadavia culminará el verano y se adelantará en el otoño manteniendo su tendencia a dar visibilidad a artistas de la provincia de Cádiz y convertir así la sala en un espacio abierto a la ciudadanía según manifiesta el propio diputado provincial José Manuel Cosi el propio diputado esbozó la trayectoria de Claudia Solari en la presentación y los enrudimientos de su creatividad a la vez que mostraba una intuición Claudia Solari no pierdan de vista este nombre estoy seguro de que les traerá buenas sorpresas sea muy pronto manifestó el propio diputado provincial una sala que como saben desde desde la perspectiva también de la diputación persigue siempre el impulso de nuevos artistas el ser un espacio abierto a la ciudadanía y al mismo tiempo un espacio que permita lanzar y dar visibilidad a todos estos nuevos artistas que bueno tanto talento gracias a Dios atesoramos en nuestro entorno y en la provincia de Cádiz podemos decir con orgullo que frecuentemente tenemos la suerte de poder presentar nuevas obras de artistas de nuestra provincia a pesar de su juventud Claudia ha estudiado Villas Artes en la Universidad de Málaga técnica superior en fotografía artística por la Escuela de Arte de Jerez de la Frontera y ha participado en diversas exposiciones colectivas como Moment Festival Zero Topic en Palacio de los Condes de Gaviá en Granada en 2023 o también Fight the Girl en el Jardín Botánico de la Universidad de Málaga también en 2023 entre otras como vemos pues bueno una carrera corta pero intensa y con un recorrido muy prometedor Claudia Solari como artífice de esta exposición explicaba que intenta atraer la naturaleza a un espacio pictórico mediante formas abstractas y colores pero también se basó en las sombras aquí proyectadas aunque pueda sonar contradictorio en relación al título de la exposición que lleva por nombre aunque sea de día en opinión de la propia artista Solari asegura que es importante plantear cuál es el motivo de la obra y entiende que debe prevalecer la experiencia estética del espectador y el tiempo que se dedica a la observación de la propia obra intento mediante esa forma abstracta esos colores traernos un poco de la naturaleza a un espacio pictórico sí que es cierto que lo que me baso es en las sombras y el título de la exposición un poco contradictorio porque aunque se debía con ese sol esa luz que brilla sigue estando esa sombra proyectada entonces yo quería hacer como recapitular recoger esa sombra y mostrarla aquí sí que es cierto que para mí no es importante que el que se ponga delante de la obra visualice qué es lo que se está pintando qué es el motivo que hay detrás para mí eso no es tan importante sino como esa experiencia estética que puede tener la persona cuando se enfrenta a ella cuando se dirige y se pone delante de la obra entonces bueno para mí es muy importante ese tiempo que se dedica a la obra ese tiempo que se está parado delante y ese estar presente de en todo momento tanto en la sala como a la hora de pintar o a la hora de coger referencia y a la hora de realizarlo y en los deportes este pasado fin de semana se vivió un encuentro para homenajear a los exjugadores del Racing portuense en el Cubillo en el estadio del Puerto de Santa María el resultado fue lo de menos lo importante era homenajear a aquellos jugadores que un día vistieron la elástica del portuense Mercedes Sánchez los veteranos del Racing han rendido homenaje este fin de semana dos de sus míticos jugadores Manolo Solano y Ángel Ureña en un partido que se ha disputado en el estadio José del Cubillo entre el Racing portuense y el Ibiza y que ha ganado finalmente el equipo visitante 2-3 pero el resultado de los marcadores era lo de menos y eso se ha notado en el campo donde la rivalidad entre ambos equipos veteranos solo ha existido en los minutos de juego evidenciando que rendir homenajea las memorias del centrocampista Manolo Solano y el delantero Ángel Ureña que fueran jugadores racingistas durante varias temporadas era lo más importante a la cita han acudido el presidente del Ibiza Amadeo Salvo y el alcalde de Ibiza Rafael Triguero que han sido recibidos por el alcalde Germán Beardo acompañado del concejal de deportes José Ignacio González Nieto el primer edil les ha dado la bienvenida al puerto junto a una nutrida presencia de representantes rojiblancos entre los que se encontraba el presidente del Racing Club Portuense veterano Cecilio Zunzunegui y futbolistas que militaron en los clubes rojiblancos y ibizenco como José Gabriel Simeón o Antonio Arias y otros racingistas ilustres como Antonio Cairón Enrique Montero o Antonio Flor junto a Francisco Díaz vicepresidente del Racing y otras glorias del balompié como Carmelo Navarro que también forma parte de la junta directiva Gracias a Mercedes y los que sí van a mirar el resultado serán los jugadores de la plantilla de Paco López y sus aficionados después de algo más de 60 años el Eldense regresa a la tacita de plata este sábado a las 4 y cuarto los de Paco López el Cádiz y Club de Fútbol tiene un nuevo encuentro y la afición le pide de nuevo ganar El Cádiz y Club de Fútbol busca este sábado a las 4 y cuarto en el Nuevo Mirandilla la primera alegría de la temporada en el Nuevo Mirandilla es decir en casa después de conseguir dos triunfos afuera contra el Castellón y el Cartagena el pasado domingo los amarillos se enfrentan al Eldense con el objetivo de aprobar la asignatura pendiente la de una victoria junto a sus aficionados en la tacita de plata ambos equipos no se enfrentan desde hace 60 años y medio fue un 8 de marzo de 1964 cuando el Cádiz y Club de Fútbol se impuso 2-1 al Eldense gracias a los goles de volea y arteaga ahora el equipo licantino se encuentra justo detrás del capitano en la clasificación de la liga Hipermotion con 8 puntos frente a los 9 del Cádiz 7 de ellos los grados en su casa la última jornada empató con el Oviedo y uno fuera si siembras girasol buscas calidad premium buscas Pioner LL134 el híbrido con el ciclo más corto máxima protección frente a Hopo y Mildiu gran contenido en aceite gran tolerancia al calor si eres premium Pioner LL134 ya está en tu distribuidor El tiempo para la jornada de mañana viernes 27 de septiembre presenta cielos nubosos con precipitaciones débiles o moderadas durante la primera mitad del día más aprobables e intensas en la sierra en cuanto a las temperaturas se muestran en descenso localmente sin cambios vientos de componente oeste moderados con intervalos fuertes en el litoral y flojos a moderados en el resto girando a componente norte en la vertiente atlántica en cuanto al mercurio de los termómetros Cádiz registrará una mínima de 20 grados y una máxima de 25 mientras que en Algeciras esperan 27 grados de máximas y 18 de mínimas en Jerez de la Frontera 17 grados de máximas y 17 de mínimas Y así de esta manera nosotros ponemos el punto final a ese espacio informativo en 101 Televisión Cádiz Recuerden que tiene mucha más información en nuestra página web y en redes sociales Nosotros nos vemos mañana viernes a la misma hora Sean felices